La textura que vamos a hacer ahorita es esta que está aquí, que le he bautizado como textura partida Disculpenme, últimamente no se me están ocurriendo muy buenos nombres Pero bueno, no importa, o sea, me parece que está padrísima Es fácil de hacer y puede quedar súper bonita Y dependiendo de los colores que hagan, se puede ver más grande o más chica Eso me parece muy interesante Y bueno, vamos a empezar, yo me tracé estas tres líneas La primera sería como la principal y las otras dos de los extremos es hasta donde queremos que llegue nuestra textura partida Y tengo seis hilos, perdón, nudito atrás Y claro, si ustedes lo saben, vamos a empezar con una cadena Así que vamos a hacer puras cadenas Tengo otro color, tengo nudito atrás, seis hebras Y lo que hice fue salir de donde empezamos a hacer las cadenas Y ahora vamos a trabajar con esta parte de atrás Y vamos a dejar la primera para venirnos a la segunda Y atravesarlo hacia nosotros Ahí, ven, como uno de los bracitos de la cadena Y jalamos, no jalen muy fuertísimo porque si no no vamos a poder abrir y partirla después Y después nos venimos por acá, por abajo de los dos Y jalamos Entonces, en este siguiente Hacia nosotros Y en este ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí clavamos la aguja Ahí Y vamos para abajo y hacemos nudito atrás para empezar del otro lado Voy a salir otra vez del principio de todo Y entonces ahora giro el bastidor Y entonces dejamos la primera Y en esta Pasamos hacia acá Y aquí lo único que hacemos un poquito es acomodar Estas dos vueltitas que quedan Volví a cambiar de hilo, pero esta vez tengo tres hebras Y entonces ahora viene el momento de partición Vamos a salir más o menos a la mitad de esta primer cadena En la línea segunda que nos trazamos Vamos a hacer así Y ahora lo que vamos a hacer es abrazar y partir Digo yo, esta ¿Ven? Ahí Y ahí si apretamos Por eso les decía que no había que apretar mucho las vueltitas Salimos más o menos a la mitad de la segunda cadena Y lo mismo Abrazamos esta y partimos Otra manera en la que podrían llegar a hacer esto también es saliendo aquí Ahí me vine un poco más lejos Y pasar por abajo de este Esto es para que lo puedan abrir más ¿Ven? Y ahí vamos para abajo Así quedaría la textura partida Aquí, perdón, me quedó un poquito flojo Esto es si lo hacemos bastante más cerca a la línea Y esto es si la partimos más Tengo que confesar que me gusta más como queda así Que da como una ilusión más padre y queda más grande Y bueno, la pueden hacer toda en el mismo tono también Y creo que quedaría muy interesante Pero también estos cambios de color me parecen padrísimos Bueno, espero que les haya gustado la textura partida Ya saben que le pueden dar un me gusta al video Suscribirse al canal Y contarme si les gustó esta textura Y cómo la utilizar ¡Suscríbete al canal!